Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en The Seven Daily Sins Grand Cross En colaboración con The King of Fighters 98 El día de hoy vamos a probar a la suculencia que tenemos aquí en la pantalla Vamos a probar a Mai, vamos a ver que tal está Que tanto vale la pena por si la llegaste a obtener en el banner O por si la quieres subir o estás pensando en si la subes o mejor subes a otro personaje Entonces pues nada, vamos a comenzar con esta review Vamos a darle duro al almendruco Drago Y bueno antes de proseguir con esta review le quiero enviar un gran saludo al CX Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta Para poder traer la review de Mai Shiranui Entonces vamos a ver que tenemos por aquí Recuerden que este es un personaje de evento de colaboración con The King of Fighters 98 Que está próximo a expirar en el juego Entonces recuerden tirar sus tickets, mucha suerte para los que los están guardando O para los que ya los tiraron, ojalá consigan los personajes de la colabo Y pues bueno en este caso tenemos el Suishou no Mai Un gran gran pronunciación del japonés Que lo que tiene es inflinge un 120 de daño sobre un enemigo y consume una orbe Desde la carta en bronce entonces está súper bien En el rango número 2 hace el 300% de daño y consume un orbe Y en oro hace un 450 de daño y consume 3 orbes La verdad es que está bastante bien en tema de estadísticas Si vale más la pena tirar aquí la de plata Porque aquí si fuera 150 pues no Pero si te eleva bastantito más el ataque vale la pena usar las de plata Y pues bueno las de oro es para darte el lujo Tenemos por este lado la Ryuemu Ryuemu No sé si se pronuncia así pero bueno Inflige un daño amplificado equivalente al 100% del ataque sobre todos los enemigos Y el daño amplificado incrementa el 30% por ventaja activa sobre el propio personaje Algo muy importante de Mai es la pasiva En este caso hace un 100, 150 y 250 Sale más rentable tirar 2 de bronce Que una de plata Pero pues bueno esta La de oro pues también se previene súper bien Y porque digo que la habilidad exclusiva o la pasiva de Mai es muy buena En este caso aumenta el 15% de las estadísticas básicas del héroe durante dos turnos Y tu habilidad aumenta de rango Esto quiere decir que si lo incrementas con Gouter Se incrementa la pasiva Si fusionas cartas se incrementa la pasiva Entonces Se aumentan las estadísticas básicas ataque vida defensa Y aparte con la habilidad Rewenbu Haces más daño porque tienes buffos Y si a esto le sumas buffos de Helbram o buffos de otros de ataque O escudos de Merlin Cosas así Pues el daño amplificado va a seguir incrementando Y sin irnos tan lejos La solidificación de la Elihawk También viene bastante bien En el tema del armario ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos las skins que vienen de base Que lo vayas a cambiar mucho Por favor Nuevamente las de skins SSR Tienen tres estadísticas bastante buenas Tenemos por aquí esta skin Tenemos por aquí esta otra skin Y tenemos por aquí la mejor skin de todo el juego Perfecto 100% real no fake un link mega En el tema de las armas Tenemos dos Ambas SSR con tres estadísticas bastante bien Luego tenemos este otro SSR Que no me deja ni verlo Tenemos este otro abanico por aquí Y este último abanico Pues la verdad es que el tema de los abanicos Pues si pones los SSR Pues obviamente vas a tener más daño Y más estadísticas Y en el tema de los complementos Pues es el peinado Que la verdad me gustan todos bastante bien Al ser personaje de colabo Pues no tenemos afinidad Entonces no nos dan cristales Pero pues bueno No pasa nada En tema de movimiento definitivo ¿Qué es el efecto? Inflinge un daño equivalente A un 630% del ataque Sobre un enemigo Y aumenta los rangos de las habilidades O sea hace que también Cuando tienes la ulti Se te rankean las habilidades Y se te pone la pasiva También es muy buena 630% Creo que es un daño bastante bueno Sobre un enemigo El tema de equipación Me presto por aquí Creo que la equipación Que le pone a su Lost Vein Tenemos dos La verdad es que están muy rotos Estuvimos una de las cuentas más rotas Que he probado jamás en mi vida Y pues bueno Después de haberles dado un tour Por Mai Vamos a probarla Muy bien Tocando el tema De las afinidades ¿Con qué personaje Hace La bonificación? Con Merlin Y con Merlin Nos incrementa un 5% De las estadísticas básicas Del héroe Y nos da probabilidad De crítico Depende de lo reventada Que esté tu Merlin Pues incrementa más o menos Así que en este caso Vamos a poner la Merlin Verde Y pues vamos a probarla Cometí un mayor descuido De mi carrera Y no me traje comida De robo de vida Entonces vamos a ver Cómo nos va Empezamos Súper bien Justamente esto era lo que quería Que se fusionaran Todas las habilidades Y nos dieran Ya la amplificación En este caso Como vieron Combinamos la habilidad Y nos da el buffo El daño que tiene es muy bueno Pero la equipación que tenemos Está extremadamente chetada Esto era lo que yo quería Gracias Lo malo es que no se van acumulando Simplemente es una bonificación Y tantan a dormir Me hacen paciencia Por la equipación que tenemos La pasiva no es acumulable Como las de Gouter Entonces tú bueno Simplemente es un 15% Y ya Vamos a ver cuánto daño Le hacemos a los 3 Es que Con esta equipación Que tenemos Tranquilamente Podemos ir a bailar El Ulua Y regresar Y sin miedo al éxito En este caso Ya no tenemos golpes de 3 De área A ver si nos sale alguno Bueno ya directamente Nos salió la ulti Que no nos hacen daño Creo que si Exageré poniéndole Un equipo demasiado bueno Pero pues Sousorri Vatos Vatos locos Ya no tenemos La bonificación De ataque Vamos a ver cuánto daño Logramos pegar A la misma clase Con la de oro Que quitamos 3 orbes 450 Casi 60 mil De daño Tremenda bestia Nos vuelven a bajar La ulti Por eso Me fui a focusear En este compa primero No por nada En especial Sino porque Por favor Fusionate Fusionate Eso es todo Vamos a ver cuánto Le pegamos a los 3 Igual El azul ya está muertísimo Limpiamos el inventario Pum 114 mil puntos De daño Y recuerden que no tengo comida De robo de vida Fue un fallo tremendo De mi parte Y aún así Se la está rifando A ver A contra clase O sea Ventaja para nosotros La de oro Muerto Muertísimo Casi 86 mil de daño Es que esta equipación Está muy rota Y bueno También ayuda El tema de la pasiva Que si estás en plan Jugando así Bien chill out Como yo Y de repente Se te fusionan las cartas Pues te vuelve A activarse Tu bonificación Entonces en este caso May la verdad Muy bien por ella Pero pues Esto es un poco Sub real Irreal Por el tema De la equipación Cuando la probemos En el pvp normal Van a ver A que me refiero Ok Vamos a la batalla Del jefe En este caso Ahora si me traje Mi rica comida De robo de vida Y vamos a ver Como nos va Por aquí De momento Comenzamos Suavecito Porque se nos activó La bonificación Lo cual obviamente Voy a utilizar La habilidad de 3 Para más placer Y para terminar Más rápido La misión Aprovechando que Vamos a amplificar El daño Un 90% más Lo cual Excelente Al que menos daño Le deberíamos hacer Sería Guild Thunder Vamos a ver Además por el nivel Porque tiene más defensa 89 No se combinó Ok Ahorita vamos a sacar Una carta de oro Para limpiarnos El inventario La verdad es que Esta jugada Nos salió un poquito Mejor Porque ya comenzamos Con una bonificación De ataque Vida Defensa Aparte de que Como ganamos Vida y defensa Nos hacen todavía Menos daño Entonces todavía Mucho más gracioso Vamos a tirar esto Se nos van a poner Otra vez los buffos Vean es instantáneo Sacamos la ulti También 81k Otra vez Uy Que mal que no se nos Han funcionado Estas cartas Voy a seguir atacando De 3 Porque es más divertido Y llevamos Dos ataques Solamente Dos ataques Vamos a ver Cuantos ataques Más en área Aguantan Se morirán Dalioni Y Twigod O quedarán vivos Para contarlo Ok Se fueron a mimir Directamente No aguantaron La presión Le hicimos Bullying Otra vez Se nos activaron Las estadísticas Nos da conmoción Apenas me están Bajando la mitad De la vida Vamos a darle Un chancletazo A Elizabeth A ver si la matamos Con la ulti Sería divertido Rankeamos Uff 125 mil Y está en level 1 125 mil Rayos Y a ver A contraclase Vamos a ver Cuanto daño Le hacemos Con esta de oro Es el 450% De daño Bastante bueno Aparte Le robamos Bolas de orbe De ulti Así que A chinflar A su madre Crack Uy No se murió Porque le rezó A la persona Que lo cuida Desde las alturas Pero bueno Ya esto está Literalmente pasado Siento que el robo De vida No es tan amplio Pero bueno De todas formas Nos dejó Terminar tranquilamente La misión Y sin bonificación Vamos a ver Cuanto daño Le hacemos 56 Pues bueno Ahí vieron La diferencia De daño La verdad No se si No me acuerdo Yo cual fue El hit Que le metimos Hace ratito Pero bueno También se lo pasó Casi Riendose De los enemigos Y ahora Vámonos A las pruebas Más interesantes Perfectísimo Comencemos Con nuestra Primera batalla De pvp Estamos en el pvp Normal A ver como Se cocina La batalla La verdad Es que llevamos Buen equipo Vamos contra un Team Perso Esto es peligroso Esto si que es Algo peligroso Y comenzamos Segundo Entonces Esto había Un poquito Más peligroso Ya me enfrento A estos equipos Y la verdad Es que dan miedo Yo también He estado En el lado Donde utilizo El Team Perso Y la verdad Es que asusta Vamos a ver Cómo nos va Por aquí La verdad Es que la cuenta De sé que Está Bastante bien Equipada Graciosamente No nos tiró Crítico Easting Al A los Vein Porque le pegó Oye Tantos personajes Porque siempre Me pasa lo mismo Tantos personajes De verdad Y le tienen que pegar Al único personaje Que quiero probar ¿Sabes? Es que esto es Fantástico Y como en realidad Quiero probar Al personaje Pues lo que voy a hacer Es rankear a Mai Para verlo en acción Más que nada Vamos a pegar Y yo creo que Vamos a pegar También con Los Vein Minimo Recuperamos un poquito De vida Con Los Vein 43 mil Con dos Signites Ok Bien 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 Yo creo que En el siguiente turno Es rentable Atacar Con Kyo Así que Podríamos Hacerlo Si es que Llegamos Al siguiente turno Es que pega Bastante fuerte O sea Tiene mucha Perzo Este equipo Que Mai Ya de plano Dijo Yo ya me voy A mi migra Es que esto Es súper Súper Gracioso Lo mejor Sería Golpear Aquí Golpear Acá Inclusive Hasta lo mejor Sería sellarlo Pero no confío Mucho en Lilia Entonces yo creo Que me voy A ir por Lilia Y el ataque De destrucción Vamos a pegarle Al Rugal Para revivirlo Casi se lo Deleté El Los Vein Pero es que Este Los Vein Está rotísimo Pero que pasa Aquí O sea Literalmente Acabo de desperdiciar La habilidad De Kyo No pensaba Que le iba A bajar Tanta vida Se los juro No pensé Que le fuera A bajar Tanta vida Súper Gracioso De momento Ya Los Vein Y el otro Están muertos Tirándoles La ulti Lastimosamente No tengo Más cartas De Los Vein Bueno Ahorita Ya vamos A tener Más cartas Vamos a hacer Más daño Con la ulti Entonces Súper Perfecto No sé Si podamos Inclusive Hasta matar A Rugal Porque nunca He probado Un Los Vein Con la ulti En 5 Entonces Vamos a ver Que tal Se cocina O a ver Si le aguantamos A la ulti De regreso Los Vein Es una tremenda Bestia De verdad Como pude dudar Como pude dudar De este poder Es que es increíble Última partida Del día de hoy Con este Esta review De Mai A ver Si ahora si Me dejan Utilizar a Mai Por favor Se los agradecería Nuevamente Vamos de segundo Esto es malo Porque nos aplican Ignites Tiene Gouter verde Ok Este equipo Este equipo Me da algo De De miedo Porque ese Gouter Está muy chetado Literalmente Voy a petrificar A quien Al Kyo Es que Vean el daño Que hace Bastante bueno Yo creo que Lo mejor va a ser Tratar de Deletearme Ese Los Vein En plan De primero Ya de inicio Tengo que irme Por ese Los Vein O Kyo Es que todos Me preocupan Todos me Preocupan No pues Vámonos con Los Vein Yo quería probar Más a Mai Pero la verdad Es que Va a ser complicado Guau Cuatro cartas De Los Vein Mátalo Ay no puede ser Esto es horrible Esto es horrible Que no lo matáramos Que faltón De respeto Me acaban de hacer Aquí Ah y aparte Se va a curar Sabes Uy toda la vida Que grande Crack El prefirió Irse por Kyo Igual hubiera Hecho eso Y me hubiera Salido mejor La verdad Es que Pocas veces Me enfrento A este tipo De equipos Y ese Gouter Es peligroso Aparte Estamos full Basura Entonces Lo mejor Sería hacer Esto por aquí Y esto por acá A ver como nos va Esto Por si no lo matamos Igual ya con Mai Le da el golpe Final Se los ve Por favor Mai Por favor Mai No No creo que lo mate Ni de broma Es que Como aguante Se los ve En tanto Pero aguanta Muchísimo Está buena Esta partida Está buena Es que Ese Gouter Verde Es súper Peligroso Súper Súper Peligroso Ok Ok No nos atacó A Lost Vein Por algún Extraño Motivo Digo yo Agradecido Con el de arriba Que no me Tocara A Lost Vein La verdad No se los voy A negar Vámonos Por este Compa Y en teoría Este Lost Vein Debería estar Pero muerto Ya Es más ¿Saben qué? Déjenme primero Le pego a Lost Vein Y que ya Mai le pegue A quien se le hinche La gana Ok Cualquiera de los dos Que le pegue Mai Está súper Perfecto Le pegó Al Gouter Gracias Que siguió Gracias Que siguió La línea Bien Ya debería Hacer algún Tipo de hack Este compa Para ganarme En plan Petrificarme Por 500 turnos Se fue por Los Tobainos Y estamos A misma clase Nosotros tenemos Buff Y yo creo que Con esto Debería estar Más muerto Que nunca En su vida Así que Pues bueno Mai Todo tuyo Mi amor Pum 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 Perfecto Es que Qué gusto da Jugar con una cuenta Tan chetada Ojalá Si estuviera la mía Perfecto Perfecto Y en esta partida Estuvo súper bien Porque aparte Si probamos a Mai Parecerá broma Pero nosotros Incrementarnos Un 15% Las estadísticas La verdad es que Funciona muy bien Funciona muy bien Y aparte La ventaja Que sus Que sus hits Tienen Dos o tres golpes Y puedes ocasionar Críticos Este creo que Nomás es uno Pero este creo que Si tiene más de un golpe Lo cual viene súper bien Aparte De que eliminamos Orbes La verdad es un personaje Bastante completo Si lo tienes adelante Súbelo Es A mi me gustó La probamos en PVP sin equipo Obviamente Y la verdad es que Resulta que Aguanta bien los golpes Y si su pasiva Se activa rápido Todavía te ayuda A aguantar más De lo normal Y pues bueno Con eso Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y le regales un gran like A este video Y también Si lo compartes Con todos tus amigos Que les gusta Grand Cross Te los voy a agradecer Bastante Tienen mis redes sociales Aquí al lado Y en la descripción También por si gusta Seguirme Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión